Acabro de sueños No sé cómo podrá mi labio pronunciar La frase de un adiós cuando vaya a partir Será un momento triste y cruel que hará mi corazón sufrir La pena de la ausencia que es más triste que el morir No sé cómo podrá mi labio pronunciar La frase de un adiós cuando vaya a partir Será un momento triste y cruel que hará mi corazón sufrir La pena de la ausencia que es más triste que el morir Dame un momento antes de partir Pa' sentirme tranquilo dulce miel Mitigaré el dolor que hace sufrir A mi alma que te espera delirante Que triste es el momento alejándome de ti Dame un momento antes de partir Pa' sentirme tranquilo dulce miel Mitigaré el dolor que hace sufrir A mi alma que te espera delirante Que triste es el momento alejándome de ti ¡Gracias! ¡Gracias! Lo que pase de ti No se siente Te espera delirante ¡Gracias! ¡Gracias! No sé cómo podrán mi labio pronunciar La frase de un adiós cuando vaya a partir Será un momento triste y cruel que hará mi corazón sufrir La pena de la ausencia que es más triste que el morir No sé cómo podrán mi labio pronunciar La frase de un adiós cuando vaya a partir Será un momento triste y cruel que hará mi corazón sufrir La pena de la ausencia que es más triste que el morir Dame un momento antes de partir Pa' sentirme tranquilo dulce bien Mitigaré el dolor que hace sufrir A mi alma que te espera delirante y cruel Y que se siente lacerada del dolor de nuestra ausencia triste y cruel Qué triste es el momento alejándome de ti Dame un momento antes de partir Pa' sentirme tranquilo dulce bien Mitigaré el dolor que hace sufrir A mi alma que te espera delirante y cruel Y que se siente lacerada del dolor de nuestra ausencia triste y cruel Que triste es el momento alejándome de ti Qué triste es el momento alejándome de ti Qué triste es el momento alejándome de ti Muchas gracias ACA PRODUCIONES